Qué bueno que estén ya aquí, listos para comenzar con el estudio del día de hoy. Recuerden que, bueno, el hecho de hacerlo live es para que ustedes puedan poner preguntas, comentarios, es muy bueno cuando enriquecen con otros versículos paralelos de lo que estamos leyendo y hasta que entre ustedes puedan ir contestándose preguntas, a veces yo no las alcanzo a ver porque estoy muy metida acá en las notas, pero pues es lo bueno de que estemos muchos para que nos ayudemos. Entonces vamos abriendo nuestra Biblia en Juan 14. Hoy vamos a terminar el capítulo en el que hemos estado meditando los últimos lunes. Entonces, si me acompañas, Juan 14, listo. ¿Qué les parece si oramos antes de entrar a los versículos que tocan hoy? ¿Les parece? Dios, te damos gracias por este lunes, gracias por este inicio de semana, por cada una de las personas que están ahorita conectadas. Espíritu Santo, hoy reconocemos nuevamente nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia y de que somos pobres en espíritu y te necesitamos para poder conocer la verdad. Tú guíanos este día a conocer la verdad y todo lo que Jesús nos esté enseñando. En tu nombre te lo pedimos Jesús. Amén y Amén. Excelente, bueno, como les decía, Juan 14 para los que se van uniendo. Y vamos a leer un poquito de los versículos que estuvimos estudiando el lunes anterior para nuevamente entrarnos en este mensaje que Jesús nos está dando, que está con sus discípulos. Ya sucedió lo de que Jesús dice que le iba a traicionar Judas, Judas ya no está. Siguen en este último momento de la última cena previo a la crucifixión y Jesús les está dando lo que se puede decir, el último mensaje a sus discípulos. Está dentro de este último mensaje que les está dejando y que a la vez nos deja a ti y a mí y es tan importante de que estemos estudiándolo y entendiéndolo. Nos hemos ido lento porque, como se han dado cuenta, son muy profundos. Cada una de las cosas que Jesús está diciendo son de vital importancia. O sea, son sus últimas palabras, literal, hacia sus discípulos. Les está dando el último mensaje antes de la crucifixión. Ellos se encuentran preocupados porque ya saben que uno lo va a traicionar, saben que Jesús va a ser crucificado, saben que van a ser separados físicamente de Cristo. Entonces ellos están angustiados y Jesús les da este mensaje, comenzando por no se angustien, no dejen que su corazón se llene de angustia, sino que confíen en mí, que eso estuvimos estudiando. Más, hemos visto dos promesas hasta ahorita. Número uno, si alguien me recuerda la promesa número uno que la vimos en este versículo, en este capítulo 14, promesa número uno la vimos hace dos lunes y la pueden encontrar en el versículo del uno al cuatro. Entonces, si alguien recuerda esa promesa o algo de lo que Dios les habló de esa promesa, pueden ponerla ahí en los comentarios. La promesa número uno de la que estuvimos estudiando es que Jesús, aún cuando les ha dicho que él ya iba a ser su tiempo de ser glorificado, crucificado, que él iba a morir, que se iban a separar a la vez que iba a resucitar, pero que iba a haber esta separación, les promete una morada, les promete que él iba a ir a preparar una morada, un hogar en donde íbamos a poder habitar con él eternamente. Entonces, estudiamos esos versículos y esta promesa tan impresionante de que su amor nos iba a preparar un lugar en donde íbamos a poder habitar con él. Número dos, vimos en el lunes anterior la promesa número dos, que es que no nos íbamos a quedar solos porque él nos iba a dar al Espíritu Santo, que es nuestro abogado, defensor, consolador, quien está siempre con nosotros. Y empezamos a estudiar sobre esto y hoy vamos a continuar, pero yo quiero dar un resumen de los puntos que vimos anteriormente. Número uno, sobre el Espíritu Santo, sobre esta segunda promesa. Hablamos del nombre original de la palabra abogado, defensor, o tal vez en tu Biblia diga consolador. Y la palabra en el griego antiguo original es paracletos, paracletos. ¿Alguien se acuerda de lo que significaba paracletos? En nuestro idioma en español no tenemos una palabra que pueda abordar todo el significado de lo que es paracletos, por eso en algunas versiones vemos consolador, en otras vemos ayudador, en otras vemos abogado y defensor, porque esta palabra tiene una profundidad tan increíble. Habla, se refiere a un concepto sí de consuelo, de aquel que consuela, es aquel que defiende como un defensor legal, es aquel que es un mediador, un intercesor, es uno que ayuda. Todas estas características integran la palabra paracletos, que habla del Espíritu Santo. Entonces, en cada una nos pudiéramos quedar tanto tiempo profundizando en el hecho del carácter consolador del Espíritu Santo hacia nosotros, de cómo es nuestro ayudador en todo, en todo tiempo. Él es el que nos, el que intercede por nosotros, como dicen Romanos 8. Él es el que nos protege, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es Dios. Y al ser Dios, nuestra mente limitada no logra llegar a comprender su grandeza, pero aquí Jesús nos deja esta característica, esta palabra tan importante que es paracletos, que es nuestro abogado, nuestro defensor y nuestro consolador. Es muy importante que tú y yo sigamos profundizando en la persona del Espíritu Santo porque es quien está con nosotros, es aquel que Jesús dijo les conviene que yo me vaya para que paracletos, para que el Espíritu Santo esté con ustedes. ¿Por qué? Porque es que Jesús dijo que era conveniente que en vez de que Él estuviera al lado de nosotros, el Espíritu Santo estuviera en nosotros. Otra cosa que hablábamos era esto mismo, de que no solamente el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, así como Jesús estaba con sus discípulos durante esos tres años, sino que el Espíritu Santo venía a ser de esta relación entre el hombre y Dios a otro total y completamente mejor nivel, que es el hecho de que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros, en nosotros, y nosotros en Él. Es una unión que nunca se había visto anteriormente y que se permite por el sacrificio en la cruz de Jesús, que nos prepara a nosotros como un templo santo en el que su presencia santa puede habitar. Entonces, es el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros y no es retirado por nuestras buenas, por nuestras malas obras, porque no nos lo ganamos por nuestras buenas obras, sino que el Espíritu Santo, la promesa de que Él está con nosotros siempre, se fundamenta y se sostiene en el hecho de la obra redentora de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, es el Espíritu que está en nosotros siempre. Y número tres, hablamos de que Él es el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Tú y yo, nuevamente reitero, no tenemos la capacidad mental, intelectual, ni espiritual, ni nada. No tenemos la capacidad para entender a Dios, ni para conocer a Dios, pero Dios se da a sí mismo. Dios nos da a Dios, a nosotros, para poder conocerlo a Él. No me acuerdo qué autor dice esto, pero me gusta mucho esa frase. Necesitamos a Dios para conocer a Dios. Necesitamos a Dios para conocer a Dios. Y es por esto que es tan importante el conocer esta característica del Espíritu Santo que vive en nosotros, que es quien nos guía a toda la verdad. A veces lo minimizamos como, ay, si el Espíritu Santo es el que está conmigo cuando me siento mal y como que siento así como que, ay, bonito. No, no, no. Realmente es algo, sí, el Espíritu Santo nos consuela en nuestras aflicciones de una manera sobrenatural. Pero es el Espíritu que nos guía a toda la verdad, que nos libra del engaño, del pecado, de las falsas doctrinas, de las falsas filosofías, que nos mantiene atentos a cuál es la voz de Dios, cuál es la palabra de Dios. Es impresionante que tú y yo, vamos a ir profundizando más en esto, pero es impresionante y a veces se nos hace costumbre que tú y yo creamos y proclamemos de un hombre que habitó en esta tierra hace más de dos mil años. Y la razón por la que podemos es porque tenemos a su Espíritu en nosotros, que no importa cuántos años pasen, su Espíritu sigue estando en aquellos que creen en Él y nos sigue revelando a Cristo como si lo hubiéramos conocido, como si hubiéramos sido uno de esos discípulos. Entonces, Él es el que nos guía a toda la verdad. Y hoy vamos a profundizar un poco más en la promesa número 3. Entonces voy a leer del capítulo 15 al 17, que es lo que estuvimos leyendo el lunes anterior y continuamos con el versículo 18. ¿Les parece? ¿Vamos todo bien? Déjenme leer aquí algunos comentarios. Ok, aquí estoy leyendo sus comentarios. Muy bien, listo. Entonces, están preparados. Voy a estar haciendo algunas preguntas para que puedan estar igualmente contestándolas. Ok, va. Versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y ahora sí, entramos al versículo 18 que dice, No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Promesa número 3. Promesa número 3. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Entonces, en aquel entonces, cuando un judío, una persona decidía seguir a alguien como su maestro y que este era un discípulo, se convirtió en una relación lo más parecido a un padre y a un hijo. Porque ese discípulo decidía dejar a su padre, a su madre, su casa y todo por seguir a su rabí, por seguir a su maestro. Y estos discípulos dejaron todo. Dejaron todo por seguir a Jesús. Y por eso habla aquí de que no los voy a abandonar y como a huérfanos, porque había un lazo tan estrecho y tan fuerte como padre a hijo. Y Jesús les dice, en medio de su angustia y que Él conocía que ellos estaban preocupados por el hecho de que iba a haber esta separación en cuestión de momentos, les dice, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Vendré a ustedes. Y hay un comentario que me gustó muchísimo de Spurgeon. Y dice, varias maneras en las que los seguidores de Jesús, tú y yo, que los discípulos, no somos como huérfanos. Y voy a ponerlo porque. Número uno, un huérfano tiene padres que están muertos. Más, el Espíritu Santo nos muestra que Jesús está vivo. Tú y yo no tenemos a un padre que está muerto. Tú y yo tenemos a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo vivo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da testimonio de que esto es una verdad. Número dos, un huérfano se queda solo. Un huérfano se queda solo. Más, tú y yo no nos quedamos solos porque tenemos la presencia de Dios en nosotros a cada momento. Si hemos creído en Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Número tres, un huérfano ha perdido a su proveedor. Más, tú y yo no hemos perdido a nuestro proveedor. Dios sigue siendo el Dios que nos provee todas nuestras necesidades, todas nuestras cosas. Y no nos hace falta nada. Número cuatro, un proveedor queda sin, un huérfano queda sin instrucción. Una persona huérfana ya no sabe a dónde voy, que sigo, porque ya no tiene a sus padres. Más, tú y yo aquí hemos visto. No es así, no somos huérfanos porque nos ha sido dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. Y finalmente, un huérfano no tiene a alguien que le defienda. Un huérfano es alguien que difícilmente alguien va a pararse por él. Y aquí vemos una gran diferencia igual, porque el Espíritu Santo es nuestro defensor. El Espíritu Santo es quien nos protege. Entonces, tristemente, tú y yo muchas veces vivimos como huérfanos espirituales, como en temor de que nos vaya a faltar el pan de cada día, en temor de que no vayamos a tener nuestras necesidades suplidas y vivimos afanados pensando que depende de nosotros. O vivimos en una amargura sintiendo que estamos solos, que no hay nadie con nosotros y que nadie nos ama. Vivimos creyendo que en nosotros depende el que encontremos la verdad y tenemos que ir escuchando a ver a quién escucho, a quién sigo, a quién aspiro. Cuando Dios, Jesús nos dice aquí que no son huérfanos y no solamente es algo de palabras, sino es algo de hecho, porque nos dio su presencia en nosotros. Nos ha purificado, nos limpió con su sangre que derramó en el Calvario para que podamos recibir a su Espíritu Santo, que nos da testimonio, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice en Romanos 8, versículo 15. Se los voy a leer literalmente. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, que es como decir papito, que es algo íntimo, es algo cercano, no es algo de alguien que está lejano, sino alguien que ha sido acercado en amor. Versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, no que somos huérfanos, que somos hijos. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento de la identidad que tenemos como hijos y salir de una vida de temor como si fuéramos huérfanos, como si Jesús nos hubiera dejado solos. Porque no es así. Tenemos a su Espíritu Santo. Y si tú sientes que vives esclavizado al miedo y al temor, cree en Cristo Jesús. Voltea a ver la cruz. Ve cómo Él venció todo miedo, todo tu pecado, toda tu vergüenza, toda nuestra transgresión. Y venció la misma muerte, que es lo que más nos atemoriza. Él lo venció todo y Él lo dio todo para que tú y yo, al creer en Él, podamos ser salvos. Y al creer en Cristo Jesús, nos es dado este hermoso regalo, que es la garantía de esta herencia de la que hablan Romanos, que es el Espíritu Santo. Y es una herencia incorruptible. Nuestra herencia no es algo que nos va, que como un padre aquí en la tierra te puede dejar dinero o bienes, pero que al final son finitos. No, nuestra herencia en Cristo es una herencia eterna, infinita, invaluable. Es una eternidad con Él, una morada, como hemos estado hablando. Y es el mismo. Entonces, si tú vives en temor, cree en Jesús y pídele Espíritu Santo y lléname. Lléname y ayúdame a vivir conforme a esta verdad. Yo quiero ser entendido de que soy hijo tuyo por el precio que Jesús pagó por mí en la cruz. Entonces, aquí les dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Versículo 19, continuamos. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. ¿A qué se refiere esto? Vemos dos cosas, ¿ok? Número uno, cuando Él dice que el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, Jesús se está refiriendo al hecho de que al ser Él, cuando Él resucitó, recuerdan, en el momento en el que Él resucitó, no fue como que ascendió inmediatamente al cielo y ya nadie más lo vio, sino que la resurrección de Cristo tiene testigos oculares. Nosotros creemos en que Jesús resucitó no solo porque sentimos a su Espíritu Santo, no, creemos en que Jesús resucitó porque es un hecho histórico, porque Jesús se presentó a más de 500 personas, si no me equivoco, en cuerpo, en resucitado, en un cuerpo resucitado y glorificado. Entonces, no todo el mundo lo vio, pero dentro de las personas que lo vieron estaban sus discípulos. Entonces, por eso dice dentro de poco, en unos días, en tres días, en cuatro días, el mundo ya no me va a ver. Cuando yo sea enterrado y después de eso, ya no me van a ver, pero ustedes sí me van a ver porque Él se iba a aparecer a ellos. Y de otra manera también Jesús lo está diciendo en el ámbito espiritual. El mundo ya, muchas personas en este mundo no ven a Cristo, pero tú y yo, aun cuando no lo vemos con nuestros ojos físicos, aún podemos verlo en nuestro espíritu, podemos conocerlo, podemos verlo en su palabra, que habla de quién Él es. Entonces, de esta manera está diciendo, ustedes sí me van a continuar viendo, eternamente me van a continuar viendo. Y es una promesa igual que afirma el hecho de que no estamos solos y de que ellos no iban a vivir una separación eterna de Jesús. Y realmente yo creo que seguramente los discípulos conocieron más a Jesús en los próximos años de su vida, ya teniendo al Espíritu Santo, que lo que habían conocido a Jesús durante esos tres años. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Si tú y yo conocemos al Espíritu Santo, tú y yo estamos conociendo a Cristo. Así como Jesús proclamaba, si me conocen a mí, si me ven a mí, ven al Padre, bueno, igual, son los tres en uno. Entonces, si tú y yo conocemos, escuchamos la voz del Espíritu Santo, estamos conociendo y escuchando la voz de Jesús. Y estamos conociendo y escuchando esta misma palabra, porque todo lo que el Espíritu Santo nos hable siempre va a ir en total armonía y congruencia con lo que Jesús enseñó, con lo que esta palabra enseña. Porque esta palabra es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, estamos viendo esto y luego dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Esta es otra promesa impresionante. Que probablemente los discípulos ahí no estaban. Sí, sí a mí. Me ha costado trabajo entender estas cosas. Y ya tengo al Espíritu Santo y tengo la palabra y la he leído. Imagínate los discípulos. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán y el mundo no me va a ver, pero ustedes sí. ¿Pero qué? ¿Qué está sucediendo? Y aquí está, está hablando de esta, Jesús ya les había estado hablando a lo largo de los años que estuvieron con él sobre la cruz, sobre que él iba a ser, él se iba a entregar a sí mismo y que él iba a ser glorificado, que era lo mismo que iba a ser levantado en ese, en ese madero. Pero aquí ya está hablando sobre la promesa de la resurrección. Porque nuestra fe en Cristo no solamente se queda en la cruz del Calvario, sino que, que leí un comentario que me voló la cabeza que dice, si la cruz fue el pago por nuestro pecado, la resurrección es el recibo que lo comprueba. Eso sí, como la prueba de que esto fue hecho, de que la cruz fue hecho. Entonces, aquí les está hablando de que si, dado que yo vivo, aún cuando está a punto de ir a la muerte, Jesús está hablando, yo vivo, yo voy a vivir eternamente, yo soy la vida misma y por eso ustedes pueden tener fe y creer en que también vivirán. Dice Spurgeon, un hombre es salvo porque Cristo murió por él, continúa salvo porque Cristo vive en él. La única razón por la que la vida espiritual permanece es porque Jesús vive, es porque Jesús resucitó de los muertos y hoy está con nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, vemos esta promesa de que como Cristo resucitó, tú y yo, tú y yo también vamos a ser resucitados. Si quieren leer un poco más de esto, puedes profundizarlo en Primera de Corintios 15, aquí habla sobre toda la, todo esto de la resurrección, es impresionante y habla de cómo el que tú y yo creamos y profundizamos en esta doctrina de la resurrección, de Cristo y de nuestra resurrección, hace que nuestra fe tenga sentido. Vamos, versículo 20, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ok, como les decía, ya se había hablado de su muerte, ahora Jesús está hablando de la resurrección y me gusta muchísimo porque leemos aquí en el versículo 20. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Qué nos está hablando aquí Jesús? ¿Qué habla esta? Dice, yo voy a estar vivo, pero ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes en mí y yo en ustedes. nos damos cuenta que constante, constante, constantemente Jesús hace este tipo de afirmaciones y estas afirmaciones hablan de una realidad y la realidad de una relación, de relacionar porque aquí está hablando de su relación con el Padre, pero habla de nuestra relación con Él, habla de que Él está con nosotros y nosotros con Él. Entonces, la resurrección nos habla mucho de la relación, de la relación, la cruz y la obra de Cristo en la cruz venció todo aquello que nos impedía tener una relación con Dios y la resurrección fue la prueba de que consumado había sido y que ahora podíamos, Él podía estar con el Padre porque sabemos que cuando estuvo Jesús en la cruz y cargó todo el peso de nuestro pecado y toda la ira del castigo de Dios y fue como maldito en esa cruz, el Padre volteó su rostro de Él, entonces hubo una separación ahí, pero esa separación la vivió Jesús para que tú y yo nunca más tengamos que experimentarla, para que ya no haya nada ni la vida ni la muerte ni nada como dicen Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí está hablando de eso, cuando sea esta resurrección yo voy a estar con el Padre porque la cruz Él iba a ser resucitado e iba a regresar con el Padre Jesús, pero no solamente Jesús iba a regresar con el Padre, sino que nos iba a regresar juntamente con Él a nosotros a una relación con nuestro Padre. Venimos junto con Cristo en esta resurrección y de esto es de lo que está hablando ustedes en mí y yo en ustedes. Algo que no se había visto anteriormente durante después de lo que fue el pecado, de que llegó el pecado a través de Adán y Eva no había vuelto esta relación tan estrecha y ni siquiera la relación que tenían Adán y Eva era algo semejante con la relación que tú y yo podemos tener hoy por medio del sacrificio del Cordero, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz la relación que tú y yo podemos tener nada se le compara es algo sobrenatural que tenemos que experimentar es una eterna unidad con Dios que empieza aquí no es aún una relación que esperamos a morir para tener no, por eso tenemos al Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros esa es la relación tenemos que vivir en esa relación y conscientes de ella y esta unidad esta relación a la cual aquellos que hemos creído en Jesús nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído que Él murió y resucitó esta relación debe resultar en una vida conforme al siguiente versículo esta relación debe resultar en una vida conforme conforme al siguiente versículo que es el versículo 21 lo leemos dice los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí mi Padre los ama a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos ¿en qué se sustenta esta relación? esta relación no se sustenta en temor no se sustenta por obligación no se sustenta en deuda no es una relación que es tengo que tener esta relación con Dios porque le bebo a Dios porque realmente no tenemos cómo pagarle a Dios la deuda fue saldada esta relación se sustenta en amor esta relación entre Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo y en Cristo nosotros podemos ser incluidos en su relación podemos estar con ellos esta relación se sustenta en amor en amor entonces una persona que ha creído en Cristo Jesús y que ha entrado en una relación con Él que tiene al Espíritu Santo vive conforme al versículo 21 acepta sus mandamientos número uno acepta sus mandamientos no les son gravosos son mandamientos como dice el salmista tus mandamientos tus decretos no me son gravosos tu ley es mi delicia tu palabra es mi delicia no veo esta palabra como algo que me amarga como algo que no me gusta sino como un deleite como una luz para mi caminar como algo que acepto y abrazo y me aferro a ello entonces número uno aceptamos sus mandamientos número dos no solamente nos quedamos en aceptarlos sino dice aceptan y obedecen sus mandamientos entonces una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo acepta la palabra sus mandamientos y los obedece recordemos que los mandamientos en lo que se engloba todos los mandamientos todo lo que esta palabra nos pide hacer está en amar a Dios con todo lo que somos y tenemos y amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado si te das cuenta no es que no es que ahora los mandamientos son más sencillos a los mandamientos del Antiguo Testamento porque realmente estos dos mandamientos abarcan todos los diez mandamientos y aparte levantan esa levantan se puede decir a calabara levantan el estándar de lo que son los mandamientos de Dios porque ya involucra nuestro corazón por ejemplo no es como que puedes decir ah si yo estoy obedeciendo si tú estás obedeciendo el de amar a tu prójimo como a Dios como Dios te ama a ti obviamente no vas a cometer no vas a romper el mandamiento de odiar o de mentir o de asesinar o de codiciar porque obviamente eso va en contra de amar entonces dice obedece sus mandamientos ahí fue un pequeño paréntesis hablando de los mandamientos número tres otra cosa que evidencia a alguien que tiene una relación con Dios es que esta relación esta comunión se sostiene nuevamente como habíamos dicho en amor ahí dice y porque me aman a mí mi Padre los amará a ellos esos tienen un amor un amor que no que no nació primeramente de nosotros sino como leemos en la Biblia es un amor que Él nos dio primero y nosotros respondemos a Él es una relación de amor y finalmente dice aquí y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos nuestra relación con el Espíritu Santo nuestra relación con Dios incluye conocimiento de Dios no es una relación en la que pues bueno vamos a tener una relación pero no me vas a conocer mucho solo esto te voy a dar a conocer y ahí a ver cómo le haces no Jesús dice yo me voy a seguir dando a conocer entonces Jesús se sigue dando a conocer a nosotros mediante el Espíritu Santo y estas son las cuatro cosas que vemos aquí que deben resultar de una relación con Dios versículo 22 continuamos si tienen acuerdanse alguna duda algún comentario alguna frase que quieran ahí compartir les animo a que lo hagan a través de los comentarios va a ver estoy leyendo aquí Romanos 8 15 acaban de poner el capítulo me preguntan capítulo 14 ya vi que ya están contestando excelente bueno vamos a continuar les parece versículo 22 Judas en paréntesis no Judas Iscariote recordemos que Judas Iscariote ya se había ido y ya estaba en ese momento mientras están Jesús dándoles este mensaje Judas ya está a punto de llegar ya está conspirando con toda la traición y ya está a momentos a horas se puede decir de llegar a entregar a Jesús entonces sabemos que no es ese Judas más como sea la Biblia aquí Juan lo especifica no Judas Iscariote sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo señor ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? déjenme ver aquí en medio ok ok 22 ¿por qué señor ¿por qué te darás a conocer a nosotros y no al mundo en general? ayer Danilo es testigo estaba leyendo esto y yo me quedé con la misma pregunta de Judas así pensando y pensando y pensando y como les digo aquí vemos aún más nuestra yo más dije Espíritu Santo en verdad te necesito te necesito porque mi cabeza no logra entender todo voy con tanta información y luego esta pregunta que es la misma pregunta que yo me doy y luego vemos la respuesta de Jesús y Jesús contestó todos los que me aman harán lo que yo diga mi padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos el que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras no son mías lo que les hablo proviene del padre quien me envió ok vamos a pensar y meditar un poquito en esto en esta pregunta y en esta respuesta ok no quiero que lo que yo vaya a darte comentario sea así como la respuesta sino que podamos meditar un poquito ¿por qué te no por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? todos los que me aman harán lo que yo diga mi padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos no es que Jesús haya ignorado la pregunta de Judas Jesús la contesta con el mismo mensaje que está dando anteriormente porque ahí encontramos la respuesta ¿cómo se da a conocer Jesús? ¿cómo se dio a conocer Jesús a tu vida? ¿cómo has conocido a tu Jesús? tú a Jesús ¿cómo Jesús se dio a conocer al mundo? lo pudimos ver en Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que se dio que se dio a conocer que vino aquí Jesús se da a conocer y ya se dio a conocer mediante su amor por eso aquí dice todos los que me aman harán lo que yo diga y aquellos que amamos a Dios y hacemos lo que Él dice somos aquellos que hemos recibido y creído en su amor tú y yo no tenemos la capacidad de amar a Dios si no nos hubiésemos encontrado primero con su amor entonces todos aquellos que han creído en la cruz creído en el sacrificio de Jesús y han visto este amor pueden responder a ello y por lo mismo dice que Jesús se dio a conocer al mundo se dio a través de la cruz y aquellos que lo conocimos realmente que lo vimos que lo aceptamos es que podemos amarlo y hacer lo que Él nos dice y dice mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos Jesús sería revelado a y entre los discípulos a través del amor la obediencia y la unión con el Padre y el Hijo estas no eran ni son experiencias principalmente místicas o estáticas sino vida real vivida en la presencia y obra del Espíritu Santo esta es la forma en la que tú y yo conocemos a Dios a través de su amor y su amor aceptamos y entramos en esta relación con Él el mundo que no obedece es el mundo que no conoce el mundo que no tiene una relación con aquel que ya dio su amor por todos aquellos que estábamos perdidos continuamos versículo 24 el que no me ama el que no me ama no me obedece no podemos realmente obedecer a Dios si no lo amamos ya hablamos de eso en el life pasado nuestra obediencia se fundamenta y nace de nuestro amor por Él y nuestro amor por Él nace de su amor por nosotros entonces versículo 24 el que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras no son mías lo que les hablo proviene del Padre que me envió aquí sigue Jesús reiterando relación 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 si yo tengo una relación con el Padre y lo que hablo es lo que el Padre habla eso es lo que yo quiero que tú vivas conmigo yo quiero que tú discípulo vivas conmigo que lo que tú hables sea lo que me escuches me escuchaste y me escuchas hablar a mí quiero tener una relación contigo tan íntima tan cercana como la que yo tengo con mi Padre entonces versículo 26 sin embargo cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante es decir al Espíritu Santo él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho vemos nuevamente aquí no es solamente Padre e Hijo en la relación sino es Padre Hijo e Espíritu Santo porque el Padre envió a Cristo pero el Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos recuerda de Jesús y nos enseña de Jesús y Jesús nos dice escuchen al Espíritu Santo estamos aquí viendo a la Trinidad y que son Dios en uno y que están en perfecta unidad aun cuando son distintas cosas en las que son aun cuando son distintas personas son uno mismo son Dios entonces vemos aquí él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho porque son uno mismo el Espíritu Santo no es alguien que escucha de Jesús y anota y bueno déjame te digo lo que dijo Jesús no el Espíritu Santo es Jesús y todo lo que Jesús piensa y el Padre piensa el Espíritu Santo también y es ese tesoro que tenemos en nosotros es Dios en nosotros quiero que como que crezcamos en nuestra conciencia de esta realidad gloriosa entonces voy a detenerme ahí un segundo Jesús en sus últimas palabras nos recuerda que nos deja dos regalos que nada en este mundo pudiera compararse a ellos que en este mundo nadie nos pudiera dar algo semejante dos regalos número uno el Espíritu Santo y es un regalo porque el Espíritu Santo no es no es no es que nosotros lo ganamos por nuestros méritos o lo perdemos por nuestros méritos sino que el Espíritu Santo es un regalo ganado por el mérito de Cristo en la cruz es un regalo asombroso que tú y yo tenemos que conocer descubrir y adorar con nuestra vida entonces el Espíritu Santo número dos que es el último que vamos a ver los últimos versículos es su paz es su paz el regalo número uno el Espíritu Santo y el regalo número dos su paz versículo 27 les dejo un regalo paz en la mente y paz en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo en la cultura judía en aquel entonces era muy normal así como tú y yo podemos decir hasta luego que te vaya bien que Dios te bendiga pero ya lo decimos así como un modismo ya lo decimos como una costumbre en ese entonces se decía shalom shalom que es como la paz de Dios contigo o sea la paz a ti shalom y esta es la misma palabra que está usando aquí Jesús pero Jesús les dice de algo común que escuchan siempre dice les dice esto no es algo común este shalom que yo les doy es algo que nunca habían recibido antes es algo sobrenatural que yo les doy a ustedes y ese shalom es lo que nos guarda a ti y a mí de que nuestro corazón se llene de angustia al estar aquí y al no poder ver a Jesús y tal no podemos ver al Espíritu Santo y es la fe en lo que creemos en él y por lo que lo escuchamos y lo celamos pero es su shalom el que nos mantiene en esta confianza y en este descanso de que todo esto es verdad y que no estamos solos el shalom nunca la paz de Dios y el shalom nunca significa ni significó una ausencia de problemas sino entonces esta promesa no hubiera sido cierta cuando vemos todo lo que les siguió de acontecer a los discípulos como la mayoría fueron martirizados y muertos por causa del evangelio entonces el shalom y la paz que Jesús nos promete no es una paz que hable de que no vamos a tener problemas es una paz que que aún en medio de los problemas nos mantiene en confianza y en descanso de saber que Dios está en control dice un autor esta paz significa todo lo que ayuda a nuestro más grande bien la paz que nos ofrece el mundo es una paz de escape la paz que viene de evitar los problemas y de negarse a enfrentar las cosas pero la paz que Dios nos da es una paz eterna constante consistente que sobrepasa todo entendimiento dice la Biblia la paz que sobrepasa todo entendimiento porque es una paz sobrenatural que tú y yo debemos experimentar porque es un regalo divino de parte de Dios continuamos versículo 28 recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes nuevamente esta promesa que ya nos había dicho en los últimos versículos cuando cuando hablábamos de esta morada celestial lo voy a leer nuevamente versículo 14 versículo 3 cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy aquí nuevamente está cerrando esto y les dice voy a regresar voy a estar con ustedes vivan en expectativa de esta promesa el Espíritu Santo es la garantía son las arras de tu herencia las arras de tu herencia entonces el Espíritu Santo es esta garantía que tenemos de que esta promesa de que Jesús va a volver por nosotros es verdad es como obviamente en una mucho menor proporción pero como este anillo que me dio Danilo antes de casarnos es la promesa de que iba a venir este que es el de matrimonio no sé si en todas en tu país suelen utilizar eso pero es una promesa de decir nos vamos a casar y yo voy a proveer y te voy a proteger y voy a ver por ti todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe bueno el Espíritu Santo es como Jesús diciendo aquí está el Espíritu Santo Él está en ti y Él Él es la garantía de que tú y yo vamos a desposarnos de que vamos a vivir eternamente juntos de que va a haber una boda eterna y no va a haber una hasta que la muerte nos separe porque la muerte yo ya la vencí y tú y yo debemos de vivir conscientes de esa verdad expectantes mientras yo solamente tuve este anillo todo el tiempo antes de casarme pues me la todo el todo era verlo y verlo y enseñarlo y decir ay me voy a casar y preparar prepararme físicamente emocionalmente mentalmente comprar un vestido prepararme estar en un constante emoción y gozo que nunca antes había experimentado y si lo podemos vivir aquí con una persona con un humano cuánto más debemos de vivirlo con Dios nuestro creador y nuestro esposo que nos ha prometido que nos ha prometido que va a regresar por nosotros y su Espíritu Santo es 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 él en nosotros debemos de vivir en constante emoción expectativa preparándonos él nos ayuda en nuestro proceso de santificación y es necesario que nosotros cooperemos conforme a eso pero él es el que está haciendo la mayoría en nuestra debilidad él nos ayuda su poder se perfecciona cuando nosotros somos débiles el Espíritu Santo nos consuela en los momentos en los que en los que las cosas no salen como queremos cuando sentimos que todavía falta mucho él está aquí está con nosotros y tenemos que vivir más más conscientes de su presencia experimentando y conociéndolo más en esta relación sobrenatural que podemos tener Jesús murió en la cruz para poder rasgar ese velo que nos separaba de él y muchas veces nos quedamos atrás del velo y no lo cruzamos y no intimamos con él tenemos que vivir disfrutando de estos regalos del regalo de su presencia y del regalo de su paz y no y no como hablábamos anteriormente que veíamos en Romanos 8 esclavos al miedo esclavos en temor y como huérfanos vamos a terminar con estos versículos y dice versículo 29 bueno 28 lo voy a leer nuevamente recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes si de veras me amarán se alegrarían si de veras me amarán se alegrarían de que voy al Padre quien es más importante que yo el gozo de Jesús dice Hebreos que él con gozo tomó la cruz con el gozo delante de él tomó la cruz porque el gozo delante de él era el poder estar con el Padre Cristo ama al Padre el Padre ama a Cristo de una manera que no nos podemos imaginar y ese amor era lo que por lo que dice si conociéramos más de ese amor y de cómo Jesús quería estar con el Padre nuevamente nos alegraríamos con él por ejemplo si alguien muy cercano al que queremos sabemos que que lleva años o mucho tiempo queriendo les voy a dar un ejemplo súper sencillo ay quiero quiero una esposa quiero un esposo y es algo que anhela y que desea y luego cuando se casa cuando sabemos que se va a casar en el caso de por ejemplo si es una amiga que era soltera y tú estás soltera y ya se va a casar pues sabes que va a haber así como que una separación ahí como que ya no la vas a ver tanto pero te gozas no te importa porque te gozas porque sabes que ese era su deseo y haces fiesta por ella bueno aún en otra totalmente magnitud con Cristo cuando conocemos a Cristo y como él se daba a conocer veíamos cuánto amaba al Padre cuánto amaba estar en esta cercanía con el Padre entonces por eso dice aquí si de veras me amaran se alegrarían de que voy al Padre quién es más importante que yo porque sabemos el gozo que hay en Cristo de estar en unidad con el Padre y es el mismo gozo que debe de haber en nosotros en estar en unidad con él y es el mismo gozo que nos espera ver en ellos por la eternidad y experimentar también con ellos y dice él no tiene versículo 29 les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo él no tiene ningún poder sobre mí ok aquí está hablando Jesús en que en momentos iba a llegar ya Judas lo iban a entregar iba a comenzar todo lo de la crucifixión entonces les dice no me queda mucho tiempo de hablar ahorita en este momento con ustedes pero no que Jesús ya no nos va a hablar obviamente Jesús nos sigue hablando luego dice porque se acerca el que gobierna este mundo él no tiene ningún poder sobre mí sabemos que Satanás entró en Judas y está orquestando toda esta traición pero aquí Jesús está diciendo que Satanás no tiene ningún no tenía ningún gancho Satanás no tenía nada de que como manipular o tomar ventaja de Jesús 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 tenía todo soberanamente bajo su control él no iba a ser tomado a la fuerza para ir a la cruz él vino con la mente en la cruz su meta en la tierra era la cruz y la resurrección entonces por eso les dice tranquilos va a suceder esto van a ver cómo me van a entregar cómo me van a crucificar pero Satanás no tiene gancho no tiene ventaja ni ni nada ningún poder sobre mí versículo 31 pero haré lo que el Padre me manda la cruz Jesús tomó la cruz no porque Satanás lo rodeó y conspiró contra él y lograron llevarlo a la cruz no Jesús tomó la cruz porque fue lo que el Padre le mandó hacer pero haré lo que el Padre me manda versículo 31 para que el mundo sepa que amo al Padre vamos salgamos de aquí impresionante como termina este este versículo porque que la cruz no solamente habla del amor de Cristo por nosotros sino del amor del amor de Cristo por el Padre el amor de Cristo por el Padre muchas veces solo nos quedamos como en ay yo te amo yo te amo pero para crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios por nosotros tenemos que crecer en el entendimiento del amor de Dios por sí mismo del amor de Dios por Padre por Cristo de Cristo por el Padre del Espíritu Santo y Cristo de cómo se honran de cómo de cómo se aman de cómo son uno porque vamos a ver más adelante en los próximos lives que nos da este mismo reto en Juan 17 amense como me han visto a mí amar al Padre y como lo obedezco hasta la muerte y muerte de cruz porque lo amo así es como quiero que se amen entre ustedes cómo quiero que me amen a mí a la medida del amor que vemos que Jesús tiene para con el Padre un amor perfecto y así cierra Jesús y luego dice vamos salgamos de aquí entonces muchos historiadores creen que los próximos versículos que vamos a ver en donde Jesús sigue hablándoles este último mensaje se los da mientras se están levantando o tal vez en camino a Getsemaní pero en ese momento en donde dice vamos salgamos de aquí es que se levantan de esa mesa y van camino a Getsemaní que es en donde acontece donde viene Judas y donde toman a Jesús para llevarlo a la cruz entonces bueno vemos la importancia de estas últimas palabras de este último mensaje que Jesús nos dejó que Jesús les dejó a sus discípulos y yo te animo a que sigas profundizando que sigamos meditando lo que yo te digo aquí no es todo tienes que tú tienes al Espíritu Santo tienes la palabra y hay una riqueza que ningún ser humano puede llegar a tener en su mente en totalidad entonces yo te animo a que sigas estudiándolo igual que estos lunes como les he dicho que estos estudios no sean tu única o principal fuente de enseñanza sino que puedas en tu iglesia en tu congregación tener un grupo de estudio una célula en donde puedas seguir meditando y profundizando en unidad con el cuerpo de Cristo la palabra de Dios espero que este mensaje haya sido de bendición lo que a mí más se me quedó lo que más aprendí es sobre esto que hablamos de los dos regalos gratuitos tenemos que abrirlos tenemos que descubrirlos tenemos que disfrutarlos el regalo del Espíritu Santo y el regalo de la paz en nuestra mente y en nuestro corazón en un mundo que nos quiere mantener constantemente atados al temor a la preocupación al que va a pasar mañana al como voy a como voy a financiar esto como voy a tener dinero el próximo año como voy a pasar mi carrera como voy a todos como voy a todas las preocupaciones el regalo de la paz de Dios es lo que nos libra de vivir una vida así entonces yo te quiero animar a que junto conmigo podamos estar conociendo y experimentando más de estos asombrosos regalos de parte de Dios entonces quiero ver aquí algunos de sus comentarios previamente antes de orar excelente gracias por cada uno de sus comentarios los voy a seguir leyendo ahorita terminemos el live y voy a estar contestando sus preguntas hay algunas preguntas sobre sobre Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo me gustaría contestarlas en forma de texto ahorita se los pongo con algunos versículos ok entonces bueno vamos a orar para terminar con este tiempo Dios te amo gracias Dios Padre te amo gracias por dar al Hijo gracias Jesús por venir gracias por por ir a la cruz del Calvario por obedecer por amar al Padre por amarnos a nosotros anhelamos vivir en esta relación anhelamos aprender de la relación que tienen entre Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo para poder nosotros amar así y obedecer así hasta la muerte y muerte de cruz te pido que nos ayudes a conocerte más Espíritu Santo que eres Dios en nosotros ayúdanos a ser conscientes de tu presencia y a escuchar tu voz y a dejarnos guiar por ti que eres Dios y que nos guías y nos enseñas toda la verdad te pido igual que nos ayudes a experimentar esta paz que sobrepasa entendimiento esta confianza este descanso de saber que tú eres un Dios soberano y que tienes control sobre todo y que estás con nosotros hasta el fin de los tiempos Dios hasta por siempre y para siempre te damos gracias por tu palabra que nos habla te pido para que nos sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerte más y también darte a conocer en tu nombre oramos Jesús amén y amén espero que haya sido un buen tiempo para mí fue un tiempo muy padre nuevamente el poder compartir con ustedes nos vemos próximamente sigan leyendo su palabra igual si tienen algún comentario alguna petición de oración que quieran dejar vamos a estar leyéndolos y orando por ellos y finalmente algunos anuncios bueno pues la última canción que subimos no sé si ya la escucharon platíquenme que les pareció la de esperanza de vida está ya en nuestro canal de youtube como majuidan es una canción súper especial es la canción que hemos escrito Daniel y yo más le decimos en inglés a beat pero es así como más movida más alegre entonces nos gustó mucho el poder trabajar en ella te invito a que la escuches la puedas ver el video en youtube también está muy divertido nos la pasamos muy bien grabándolo y está en spotify itunes y en todas las plataformas igual estamos por sacar una canción muy 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 especial se llama te deseo y es el single principal de nuestra próxima producción que se llama te deseo entonces ahí para que estés al pendiente estamos muy próximos nada más estamos esperando a que nos la terminen de masterizar mezclar y ya la vamos a poder compartir contigo esperamos que sea de mucha bendición para ti y para tu iglesia realmente nuestra iglesia ha sido una canción de mucha bendición entonces va a estar muy muy pronto en youtube y en todas las plataformas musicales y igual si quería invitar a todas las mujeres si hay alguien aquí mujer que vive en ciudad de méxico o en estado de méxico o cerca este viernes voy a estar junto con mi esposo con danilo voy a estar en el congreso de la primera iglesia bautista que le llaman pib con lifeway church entonces lifeway editorial lifeway entonces te invito a que estés ahí el viernes nos vemos ahí y el sábado y el domingo sábado y domingo vamos a estar en chihuahua en la iglesia amistad chihuahua en el congreso el despertar youth entonces igual si estás en chihuahua te invitamos a que nos acompañes va a ser un tiempo muy muy bueno para estar y finalmente si eres un adolescente y también vives en ciudad de méxico te invitamos al congreso de conquistando fronteras en junio vamos a estar también por ahí danilo y yo esperamos conocerlos verlos y disfrutar de ese tiempo leyendo la palabra estudiando la biblia y adorando a cristo y bueno por mi es todo hoy nos vemos el próximo lunes espero que estén súper bien les recuerdo si quieres ver todos los demás capítulos del estudio de juan están todos en youtube los puedes encontrar ahí para poder irlos viendo te mando un saludo un abrazo y que estés excelente hasta luego adiós hasta luego te mando un saludo desplazen te mando un saludo